¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que usted nos esté viendo, estamos en Mesa Política Tribalín, Rosario, Luis, y un servidor Jonathan Estrada, desde Chetumal, Quintana Roo, donde inicia México, para Chetumal TV, Cancún Channel y Cultura Cultura. Y es en la casa de nada más y nada menos que Rosario Ticelarán. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, muchas gracias, yo quiero agradecer la presencia de ustedes, muy contenta de tenerles acá, pero sobre todo nuestro productor Estrella Verónica, gracias por estar con nosotros. De verdad, es muy satisfactorio para mí, ¿no? A esas alturas de mi vida, en donde ya estoy semi-retirada, es una oxigenación divina para mí. Acuérdate que no te retiras, te retiras. Y tú también te retiras. ¿Ves? Bueno. Ve lo que yo decía. Muy buenos días. Muy buenos buenas tardes. Y haciendo una referencia a lo que dijo Jonathan, de donde inicia México, por si no vieron otro capítulo anterior. Donde inicia México. Y aunque no estén muy de acuerdo mis paisanos, mexicanos de Baja California, ¿por qué inicia México en Chintana Roo? Porque es en el primer lugar donde amanece, donde sale el sol. Sí, según el Ecuador, ¿no? O sea, el Ecuador, no, 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 no el país, pero el Ecuador, o sea. No, el Ecuador no tiene nada que ver con sale el sol. No tiene nada que ver. No, pues, pues, no, a ver, ¿qué tiene? Pues, el Ecuador se supone que es el que divide al mundo y se supone que no. Bueno, pues, es norte, sur. Por eso. No, y el sol es este o este. Perdón que te deje. Sí, pero. No, 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 pero ni siquiera me has dejado explicarte. Ah, ya ves. Se dan cuenta que todo lo hace en polémica. Es donde nace el sol, es el aspecto. Es el primer lugar donde sale el sol. Es el primer lugar donde sale el sol. Pero no tienen ninguna relación con el Ecuador. Si es el hemisferio norte, el hemisferio sur. Entre más al norte o más al sur estés, el sol pega diferente. Sí. Entonces, entre más cerca del Ecuador estés, es más directo el sol y es donde pega más. Te voy a rebatir. Según lo que yo sé. No, te voy a rebatir. Sí, pero también depende de la época del año. Porque la inclinación de la tierra y del Ecuador en relación al sol se modifica. No me estás contradiciendo, solamente me estás enseñando más. Ah. Le quitan lo poético a la expresión. Sí, hombre. La quizás es científica. No discutamos científicamente. No discutamos científicamente el asunto. Es poética. Me quedo lugar donde inicia México. Claro. Lugar donde sale el sol. Donde primero. Donde primero sale el sol. De acuerdo. Yo te imagino cuando era presidenta del Congreso. Espérame. No discutan tanto, ¿no? Ah. Ahí está. No me recuerdas esas experiencias, pero han sido maravillosas. Sí, cómo no. Oye, en un tribalín pasado te vi con una blusa muy bonita. Ah. Regional. Y ya fuera del aire te pregunté y no me quisiste contar. ¿Por qué no nos cuentas algo? Lo que pasa es que el ánimo precisamente. Y lo vamos a poner en cuadro. El ánimo precisamente era cuando yo escogí, seleccioné este, mi blusita para poner ese día. Pensé inmediatamente en la experiencia con las mujeres mayas de Quintana Roo. Esa experiencia de ver a el colorido de todas las mujeres mayas de Quintana Roo ha sido maravillosa. Y recordé el el trabajo de campaña que cuando el doctor Miguel Borges hizo campaña política. Es gobernador. Es gobernador de Quintana Roo. Su esposa, por su lado, en su campaña, lleva un muestrario de telas para entregarle a las a cada uno de los poblados a las señoras que que cocían, que bordaban, ¿no? Y entonces, este muestrario es para que ustedes me enseñen qué es lo que hacen y puedan y podamos hacer un programa en donde se reconozca la labor de las mujeres mayas. Pasó toda la campaña e inicia la administración del DIF y sale y nace el programa Hecho por Manos Mayas. Pero la experiencia que yo quiero compartir con ustedes es que en ese entonces ver en el Hotel Cristal, en la discoteca, en Cancún, a más de 60, 70 mujeres con sus y piles bordados de todos colores. Infestado estaba toda la discoteca. Las invitó Rosalía a que vayan a pasearse, a distraerse y sobre todo para que sepan dónde iba a ser el lugar que en ese entonces iba a ser el evento para Señorita Universo. Creo que era Cristín en ese entonces. ¿Mandé? Sí, el Cristín. Cristín era creo la discoteca. ¿Cristín o Cristal? Cristín. No, el hotel era Cristal. El hotel era Cristal. Y la discoteca era Cristina. Sí, creo que sí. Mira. No, pues es... Ajá. En esa época de... El muchacho joven. Se levantaba la pista. Entonces, de verdad... Sí, claro. Pensé, voy a rescatar esas fotos porque la experiencia de ver a todas estas... Artesanas. Artesanas vestidas con cipil en toda... En todo ese lugar fue de veras... Doña Rosalía. Maravilloso. ¿Las llevó a la zona hotelera de Cancún? Las llevó a la zona hotelera de Cancún porque se estaba... ¿Iba a ser Miss México o Miss Universo? Porque se estaba realizando el Miss Universo en Cancún. Ah, ok. Y entonces recordarán ustedes el traje estilizado de las... De las participantes. Sí, cómo no. Bordado y hecho por manos mayas. Yo era un niño, pero sí recuerdo... Así es. Y hecho por manos mayas, ¿no? El agradecimiento... Y esa blusa en particular, ¿te la regalaron? Sí, sí. Entonces, el reconocimiento a esas mujeres que trabajan el bordado ha sido de verdad y debe seguir siendo porque hasta hoy se han estilizado, han variado y todo. Desapareció el programa, desafortunadamente, pero pues ellas siguen haciendo su noche y trabajando, ¿no? Y esa labor de verdad es de reconocer. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1987. El sexenio es 87-93. Sí. Entonces, la campaña fue obviamente, o el 87, parte del 87. El índice de administración fue en... 88. 88. Y durante todo ese sexenio se hizo el programa. Sí, es cuando se hacían las campañas, empezaban en diciembre y terminaban en febrero. En febrero, en febrero era la elección y tomaban protesta el 5 de abril. Ande, el 5 de abril. Los gobernadores y el 10, los presidentes municipales. Exacto. Y sí, ya llovió el tiempo, pero el reconocimiento... Lo más importante es el reconocimiento a la labor de las mujeres mayas de Gitanaro. Fíjate que ahorita que... Sí. No sé si con esto concluye la lectura. No, no, no. O sea, puede haber mucho más temas porque está bien interesante, pero me quedo con ese reconocimiento. Bueno, fíjate que yo quisiera comentar, ahorita que mencione esto Rosario, una anécdota reciente que tuve con un amigo yucateco, ¿ok? Estamos hablando un poquito de la cultura maya, ¿no? Tengo que aclarar antes que nada que ni él ni yo somos expertos en cultura y en historia ni nada, ¿no? Pero, este... Pero pues sí sabemos un poquito para poder ir analizando qué es lo que veíamos que sucedía en la península. Entonces, nos dimos cuenta primero que mucho turista va a Yucatán, a Mérida, ¿ok? buscando la esencia o de lo que queda de los vestigios, vestigios no físicos, no ruinas, sino vestigios culturales de la cultura maya. Y entonces, pues, vemos cómo se les lleva a los turistas, en el caso de Mérida, a lugares donde están gentes lo más apegadas a esa cultura, con los ternos, ¿ok? Por dados, los hombres de una forma, este... con cierta música, ¿ok? Con ciertos bailables. Y comentando con él, llegamos a una conclusión, vuelvo a recalcar, sin ser expertos en la materia, que todo lo que le mostrábamos, o todo lo que le mostramos a los turistas como esencia maya, todo es producto de la colonia. No hay absolutamente nada maya. O sea, resulta que en España... O sea, los españoles. Los españoles hay un traje idéntico al que utilizan en Yucatán, en la península, como el terno, ¿no? Idéntico. Pues es que es su origen, Luis. El baile del listón y del cochino, de la cabeza del cochino, ¿ok? Es un baile noventa y cinco por ciento idéntico a un baile español, ¿ok? Ajá. Entonces, todo este tema que vemos en la parte tanto de Yucatán y en lugares de Quintana Roo, como es el caso de Cozumel, no tienen nada que ver, esa es la conclusión que llegamos de una manera muy casuística, con los orígenes de la cultura maya. Y entonces nos preguntábamos, ¿dónde hay algo que todavía tenga alguna pequeña cantidad de la cultura maya, algún resquicio ahí, algo que quede? Y entonces empezamos a comentar, porque visitamos juntos la ruta de las iglesias, donde ahí está. Todo eso es colonial. Sí, pero fíjate que ahí es lo menos influenciado por lo colonial. Es totalmente colonial, pero menos influenciado. Yo diría que el vestigio está en la astrología. No, bueno, no, pero estamos hablando en cultura, ¿ok? No, refiriendo a costumbres, perdón, a costumbres, a costumbres. Ah, a costumbres, pero ahí está el conocimiento. No, no, en eso sí. El asunto de la cultura maya es el conocimiento que nos legaron los mayas. Sí, pero hablamos del turista que va y que busca en la gente algo de la cultura maya y que en los bailes del terno, en el baile de la cabeza del cochino no hay absolutamente nada. Y donde logran encontrar algo diferente, ¿ok? Y nos visitan gente de Alemania, Francia, gente que estudia todo esto, es a lugares como el centro de Quintana Roo, donde ahí no encuentran el baile del listón y la cabeza del cochino. Y encuentran una música que es el mayapax. El mayapax, sí. ¿Ok? Y entonces dicen, ¿y esto de dónde salió? No, definitivamente tiene una influencia europea. El violín y todo ese tipo de cosas no son mayas, ¿no? Pero luego ves que inclusive la forma de vestir de la mujer no es el terno. La forma de vestir del hombre tampoco es la que estamos acostumbrados en Yucatán. ¿Cómo en Yucatán está totalmente la religión católica? Y ahí no, ahí tienen una mezcla de cuestiones, de creencias ancestrales que quedaron algo, ¿ok? Junto con una influencia muy grande católica, pero todavía con una remiscencia mínima de lo que pudieron haber sido los mayas, sus costumbres, su religión, lo que fuera, ¿no? Tradiciones y ritos están abregados en el centro. A lo que llegamos al tema es que cuando queremos venderle al extranjero lo del terno y lo del baile de la cabeza del cochino como algo maya, resulta que no tiene absolutamente nada maya. Y que si quisiéramos encontrar algo maya, tendríamos que irnos a esta zona de donde fue la guerra de castas, de donde están los generales, este tipo de religión mezclada, ¿no? Y él me comentaba, este amigo yucateco me decía, Luis, yo tengo conocidos en Alemania y en Francia que dicen que realmente desapareció todas las costumbres mayas, pero que si algo queda es en esta parte de Quintana Roo, porque lo demás que se vende, eso es como souvenir para el turista, no tiene, es prácticamente como si estuvieras en España, de una u otra manera. La historia la hacen los hombres, entonces, digo, ¿dónde está la verdad absoluta? No la hay. No, no. Pero las tradiciones las recogieron, aunque vengan de donde vengan. Sí, pero a lo que voy es que somos, es una reflexión, porque cuando vamos a un evento en donde hay una vaquería, en donde hay un baile de la cabeza del cochino, de los estones externos, decimos, aquí estamos en las esencias de nuestra cultura maya. No quiero mencionar a políticos que abusan de ello, porque ese sería otro tema que a lo mejor te gustaría comentarlo, ¿ok? Pero cuando lo, te vas a fondo, y recalco, sin ser un experto en ese tema, no tiene nada de maya. Solamente estamos explotando el nombre maya, el marketing, pero en realidad es todo colombiano. Oye, Fede, yo estoy sorprendido. Como ustedes saben, desde enero me vine a Chetumal a vivir y fundé Chetumal TV como una expansión de Grupo Contrapunto. En San Juan tenemos Cancún Channel. Los inicios de Grupo Contrapunto fue con la revista Contrapunto, que después mutó o evolucionó a diario. Y finalmente, en 2014, la hicimos agencia informativa digital como Contrapunto Noticias. Y fundar Chetumal TV era como un sueño de hace mucho tiempo y también como una necesidad por los algoritmos y por esta expansión que se requiere también. No es lo mismo, de acuerdo a las estrategias de marketing, no es lo mismo publicar desde un punto, si quieres que se cubra todo el Estado. Entonces, era estratégico y era necesario. Y periodísticamente para mí ha sido también muy ilustrativo, muy enriquecedor. La verdad es que tengo la visión muy clara de cómo se hace el periodismo en el norte de Quintana Roo, cómo se hace en el centro y cómo se hace en el sur. Y es totalmente distinto. Y me ha impresionado mucho cómo el periodismo y los compañeros del sur tienen mucha información, pero muchísima, muchísimo más que las del norte, pero no hacen uso de esa información. Como que la guardan, se la guardan para sí mismos. Por X o Y, pero digo, no me he puesto a... Ese X o Y implica muchas cosas. Implica muchas cosas, evidentemente. Sí hay una mezcolanza de intereses y de cosas que son muy respetables, pero sin duda alguna, creo que si los periodistas transitáramos por todo el Estado, aprenderíamos mucho más de ambas partes. Porque también, si algo tenemos los del norte, es que obviamente somos muy trabajadores. Bueno, hablo en lo particular, soy muy trabajador. No le saco a la chamba, no le saco a la desvelada. O sea, yo, por ejemplo, todas las semanas me levanto a las 4 de la mañana un día para poder tomar carretera a las 5 de la mañana y estar en Felipe Carrillo Puerto a las 7 de la mañana, en el café de los grillos, como se dice coloquialmente en El Argor, y hacer un programa a las 7 y media, 8 de la mañana con ellos, convivir, compartir, también enriquecerme de información. Y después de eso, hacer otros programas más en Felipe Carrillo Puerto o en José María Morelos. Entonces, hay muchos compañeros en el sur que viven en una zona de confort y no quieren renunciar a eso, ¿no? Yo sí, pues yo, digo, ya también he vivido mi zona de confort, pero me gusta trabajar y me gusta ganarme y además me considero un guerrero innato, ¿no? Pero lo que yo quería subrayar, que es muy curioso, es, desde que llegué puse anuncios de solicito personal de trabajo. O sea, persona de servicio para limpieza de la casa, asistente personal, jóvenes, porque yo siempre le he apostado a los jóvenes para desarrollarlos personal, sin experiencia, con conocimientos básicos de cómputo, y ahí se les prepara en edición de video, producción, comunicación, etcétera, etcétera, como lo he hecho con todo el personal que tengo de Cancún. Y, digo, he contratado aproximadamente una serie de seis o ocho personas, a todas las he capacitado, y es increíble, no permanece. No están dispuestos al ritmo de trabajo que nosotros estamos acostumbrados, a trabajar 24 por 24, por 24 por 7, y, por supuesto, que pongo metas, o sea, tú empiezas con este salario, pero tienes una perspectiva de este otro, ni eso los incentiva, ni eso. Entonces, el que más le ha echado ganas dice, ok, va, así le meto, y se da cuenta que tiene que viajar y que tiene que estar en distintos horarios, y a la semana dice ya no, mejor ya no. Pues ahí Luis tiene el punto de vista empresarial. No, más que empresarial, en parte en algún momento yo llevé el discurso, como secretario de Desarrollo Económico, de que era un discurso más político, en ese momento no lo había yo dimensionado, pero se explotaba desde antes de cuando yo estuve en el gobierno, a lo mejor desde Miguel Borges, ok, y se sigue explotando hasta el día de hoy, y es una mentira, es una falacia. Todos los gobiernos, ok, cuando dicen que el sur de Quintana Roo es el lugar ideal para hacer la fábrica y el granero del norte. Ok, es una tontería. Lo dice uno y otro político cada vez que sale. Se hubiera esperado. No es que se hubiera... Se hubiera querido. Pero la razón... Era lo ideal, Luis, en su momento, y te lo digo porque a mí me tocó vivir la época del querer desarrollar el sur. Rosario, sí, pero hay una cuestión que ahí nos equivocamos mucho. Te lo digo que yo, igual en su momento, te llevaba yo ese discurso. El tema es de que nosotros decidimos qué es lo ideal sin haber estudiado la esencia de nuestra gente. Ah, claro. Ese es el problema. Claro. Entonces, estamos forzando a crear una situación la cual no se puede dar. Estuvimos forzando, porque hoy ya no es discurso, ¿eh? No. Yo todavía lo sigo escuchando. Con el actual gobierno, ese tema. Pero no. Ese discurso es vigente. Es vigente todavía. Y voy a usar un ejemplo práctico que yo vi. Sí. Que yo vi. Que lo vi. Cuando yo era secretario, se abrió una fábrica que producía blancos y cortinas para los hoteles. ¿No es de tu amigo? No, 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 no. Ese era cigarros. Este es un tema de blancos. Pero ahí no podías ir a comprar las cortinas de tu casa ni los edredones de tu casa. Eran exclusivamente para hoteles. Solamente los clientes eran hoteles. Ni siquiera mayoreo. Si yo los quería ir a comprar para venderles una tienda, no me vendían. Eran exclusivamente la calidad de la tela, de todo. Era para la hotelería. Entonces, yo estaba muy contento porque ahí se estaba empezando a hacer realidad el hecho de que estábamos produciendo para la demanda que tenía el norte. Viene la primera sorpresa. Empiezo a escuchar a través de algunos medios que el personal que trabajaba en la fábrica estaba inconforme. Preguntaba yo y decidí hacer lo siguiente porque la fábrica era lo suficientemente grande que tenía un comedor donde ahí a determinada hora se paraban las operaciones y todo el personal comía. Creo que la fábrica les daba la comida y todo. Entonces, yo ni hablé con el gerente de la fábrica ni con el inversionista ni nada. Agarraba yo como secretario así como hice con la de cigarros. Me iba a meter y me sentaba yo en el comedor que me invitaran un plato de comida y ahí comía yo con los trabajadores. El gerente pues me daba acceso pero quedaba ahí y hace el secretario acá, ¿no? Pero bueno, yo platicando con las señoras con los trabajadores. y dice, no, pues yo quiero saber la esencia qué es lo que hay abajo, ¿ok? Y le digo, a ver, ¿cómo les va? No, pues bien, que no, que no, no, díganme, díganme porque he escuchado que aquí los explotan que hay mucha exigencia, que no sé qué. Bueno, pues la verdad es que sí. Le voy a explicar un poquito. Me dice, no, es que aquí nosotros cuando queremos ir al baño nos dicen cuatro minutos y tenemos que regresar a trabajar después de esos cuatro minutos. Si no, hay un tema de calificación para efectos de un bono de productividad. Ah, y otro dice, no, pues es que a mí, este, mi hija me quería contactar porque tenía un tema que tenía que yo resolverle una llamada al celular y no me permiten el celular. Lo tengo que dejar en un locker desde la entrada y no puedo andar con él. Y el otro dice, no, pues es que yo, por ejemplo, yo nada más tengo que ver lo que está en la línea de producción, pero el otro día abrí un periódico y estaba yo ojeándolo y me llamaron la atención. O sea, estos son unos explotadores. Ya se animaron y se empezaron a ir sobre la empresa y conmigo a comentarme todo ese tipo de cosas. Ah, muy bien. Terminamos de comer y me metí después a la empresa con el gerente. Y me dice, él no escuchó lo que los trabajadores me dijeron, ¿no? Y le digo, a ver, ¿cómo funciona esto acá? Dice, no, esto es una línea de producción. O sea, todos estaban produciendo lo mismo, había como cuatro líneas de producción. Este hace esto, luego ese producto pasa a este que le hace a este otro. Así, hasta que termina, hasta el empaquetado y el producto final. Le digo, muy bien. ¿Y qué sucede cuando una persona necesita ir al baño, por ejemplo? No, pues en ese momento tenemos un comodín que no es un comodín por línea de producción, es un comodín general. Entonces, esa persona sale, entra a ese comodín y esa persona va al baño y cuando regresa esa persona, ese comodín sale y a lo mejor ocupa otro espacio. Nada más para contextualizar, como comodín es un sustituto, ¿no? Es un sustituto temporal en cualquier puesto, en cualquiera de las líneas. Sí, exactamente. Y le digo, ah, muy bien. Y por eso es que pues nada más le damos un tiempo perentorio. ¿Ok? Y el tema de ¿por qué no pueden andar aquí en su bolsa de su celular? Me dice, no, pues imagínense con estas máquinas, se distraen, agarran y pum, se vuelan un dedo o se lastiman. No, aquí no. Aquí hasta la hora de la comida pueden tener un momento de comunicación, si no, no, por esto, por esto y por el otro. Y le digo, y esto así es en todas las fábricas. Esto es lo normal en todo el norte del país. Así, porque ellos tenían otra planta en el norte del país. Así funciona. De hecho, en todo el mundo. ¿Ok? Creo que así funciona en las fábricas. Y entonces, me quedó una reflexión. Tenemos una sociedad en una cultura, ¿ok? Que no es, que no se adapta a cierto tipo de actividades o de condiciones de exigencias, como lo que tú me comentabas. Sí, yo soy muy exigencia. aquí, a una persona, a un trabajador, que le digas que no le puede mandar un mensaje de texto a algún familiar, que en algún momento no pueda agarrar el periódico o ojearlo, o si hay una televisión, ver lo que está en la televisión, cualquier tipo de esas cosas que son muy de las actividades o de los oficios que hay en nuestro entorno, que más, va más hacia los servicios, hacia el turismo, viene un choque, viene un choque cultural y me voy más profundamente. Tú dices, pero no es así en el campo. En el campo es lo mismo. Nuestros cañeros no cortan caña. Tienen que traer gente de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, a cortarla. Bueno, ahorita ya ha cambiado, ya se ha mecanizado mucho, ¿no? Pero en su momento era gente que se traía de otros estados por temporadas para hacer ese tipo de trabajo porque nuestros cañeros eran los que los manejaban, o sea, los iban guiando y los que a final de cuentas tenían el trato con elegidos, eran una especie de intermediario, ¿no? Pero el verdadero cortador era gente que traíamos de otros estados. Porque era mano de obra temporal. Y también por experiencia. Es por el tipo de actividad. Por el tipo de actividad pero también por la temporalidad porque como sea que sea, los campesinos locales ya tenían sus ya tienen sus actividades establecidas. Sí. Hay necesidad vaya de la mano de obra. pero son más administrativas, son más direccionales la de nuestros campesinos, ¿ok? Eso no quiere decir que no te quiera decir que si hay gente que cultiva directamente la tierra, no, si hay mucha, ¿no? Pero a lo que voy es que nuestra gente de aquí para muchas de esas actividades no está adaptada. Es una vida más suave. Y cuando tú, regresando al tema que dijiste, vienes con un estilo de una vida mucho más dinámica como es en el norte del estado que es más parecida al centro de la república, ¿ok? Pues entonces viene un shock. Yo recuerdo por ejemplo... y lo acabas de decir tú con la gente que coopera aquí en tu casa. Tú dices, tiene un horario que cumplir pero viene a la hora que quiera y se va a la hora que quiera que no es el horario normal laboral. Tú te ajustas a su horario de esa persona. Es que el asunto está, y a eso voy y me estás dando la razón, es en las directrices de quien maneja cualquier corporación, sea fábrica, sea burocracia, sea lo que sea, ¿sí? ¿Cómo estimular a tu gente? ¿No? Entonces, a mí, para mí, me parece trivial eso que dicen de que, bueno, el teléfono no, bueno, el teléfono no, por tu seguridad, no por la mía, ¿sí? O sea, como que tenemos que ir humanizando cada vez más el trato hacia los que colaboran con nosotros, que ese es el grave error de las economías que han impactado últimamente al mundo, la economía china y la japonesa, han humanizado cada vez más el trato hacia que ellos colaboran con ellos. Yo, yo estoy convencida de que no, depende de quien dirija, de la calidad moral y profesional de quien dirija. Sí, estoy, estoy consciente de eso, que tiene mucho que ver quien dirija, pero también, también coincido con Luis, que tiene, tiene que ver con una cuestión más que cultural de formación. De formación, claro. De formación en la familia. Es cultural. Bueno, es que es cultural. A ver, yo lo digo de esta forma, pero perdón, más simple. La gente que venga al sur, ojalá que no me guste, no me escuche mucha gente que viene de otros lugares porque va a querer venir aquí, pero en realidad la gente que viene aquí al sur haciendo muy poco en el día puede tirar un anzuelo al agua, sacar un pez y comprar una caguara. Claro. Y no somos, algo muy importante que tiene el sur, no somos una sociedad de clases sociales muy amplia. Claro. Aquí, en el sur, no ves pobreza extrema. O sea, me refiero a Chetumal, voy a hablar de Chetumal. Sí, sí, sí. Hay más pobreza extrema en Cancún que Chetumal. Pobreza extrema. Y también en Cancún hay muchos millonarios. En Chetumal no hay millonarios. Hay gente con dinero, pero no millonarios. ¿Ok? Entonces, te encuentras con una sociedad más ad hoc, hacia una vida más pacífica, tranquila. Yo que he platicado con empresarios y les digo, oigan, podemos traerle inversión fulana de tal significativa al sur. Dicen, Luis, no, queremos eso. Yo digo, ¿por qué no? Va a generar empleo, vamos a crecer y todo. Dicen, no, mejor nos quedamos como estamos, muy bien como estamos. O sea, y no es una posición egoísta que la pudiéramos calificar de esa manera. No es una posición conformista. No es. Es una posición conformista. Es una posición conformista. Perdón que lo diga, vos soy chetumaleña y amo a Chetumal. Pero hay actitudes conformistas que no aportan. Y que son egoístas. Que no aportan. Ok. Eso pregunta solo don Jesús Martínez Ross. Sí. Cuando empezó a generar empresas, se empezaron a generar empresas en Cancún. Sí. No pudimos lograr el equilibrio. nunca. Nunca. Y además, la historia es real. A los chetumaleños, cuando se creó Cancún, se nos dijo. Sí, claro. Bueno, yo estaba muy pequeño. Ah, eso voy. Tenía seis años. Se nos dijo qué terrenos quieren, qué van a construir. Con todas las facilidades y todo. No, estamos bien en Chetumal, ahí hay comercio. Ok. Después, Bacalar sucedió lo mismo. Matahual sucedió lo mismo. Playa del Carmen sucedió lo mismo. Tulum sucedió lo mismo. Y somos muy dados a ser una barda y a ser unos chiquitos. Uh-huh. Antes, cuando Tompe Blanco era todo Tompe Blanco, incluyendo Bacalar, promocionábamos todo. Ahora que Bacalar, la mayor parte de Bacalar, ya no es parte de Tompe Blanco, decimos, ay, no, eso es Bacalar, que lo vean los de Bacalar. O sea, y si al rato nos parten a Tompe Blanco en dos, nos vamos achicando, nos vemos más chiquitos. Nos estamos achicando. Y eso es una cuestión, eso es cultural. Y eso se refleja hasta en los más altos niveles, hasta en el trabajador que tú dices que no logras encontrar la dinámica que andas buscando para la operación de tu empresa. Sí, no, porque por ejemplo... Empezaste tú diciendo eso y es verdad. Mira, yo tengo un... No es fácil encontrar mano de obra aquí. Yo en Cancún he tenido estudiantes. Mano de obra, sí, espérame, no es difícil, pero... Estamos acostumbrados a la burocracia. No solo a la burocracia, tiene que ser una actividad en la cual ciertas actitudes relajadas sean compatibles con esa actividad. Mira, yo viví la experiencia de... Que no haya mucha presión. Que no haya mucha presión. El cambio entre Joaquín Hendrix y Félix hablando de la burocracia estatal. Y me tocó ver y platicar con varios funcionarios tanto de Chetumal como de los que venían del norte principalmente Cancún y Cozumel a Chetumal y pude notar que los de Chetumal se quejaban porque los del norte querían que entraran muy temprano, que salieran muy tarde con el mismo sueldo, con una presión laboral muy grande y ellos decían espérame pues si yo soluciono mis problemas como siempre los he solucionado yo entro a las 10 de la mañana y salgo a la hora que sea 10 de la mañana El que viene del norte No, no, no hablo de Chetumal que una de las experiencias que me contaban los de Chetumal y me voy a mediodía a comer y yo regreso a las 4 de la tarde y yo soluciono todo o sea llevamos ese ritmo desde hace muchos años y siempre lo he solucionado y los del norte decían no, no pero es que ellos no quieren trabajar se los cita la sed 7 de la mañana 6 de la mañana 8 de la mañana y no quieren se quejan están en desacuerdo porque dicen que ellos están acostumbrados a entrar a las 9 10 de la mañana y si los citas a las 7, 8 de la mañana y tienen que salir a las 2 de la mañana peor peor si les dices que te tienen que quedar a comer en su oficina esa diferencia cultural laboral por decirlo de alguna manera sufrió un choque justamente en esta transición me va a salir me va a salir algo de ego ahí voy adelante déjame terminar de contar esa anécdota que tiene que ver con un un sondeo por decirlo así porque llegaba todo hasta Cancún y yo venía a Chetumal yo me acuerdo que incluso di cursos en Chetumal de programación neurolingüística y eso me permitía interactuar con esas dos culturas distintas y en la realidad al final del camino decían pero además los del norte vienen a robar y nosotros no estamos acostumbrados a robar nosotros simplemente lo que tenemos es una vida de confort y los del norte decían no es que estos no quieren trabajar y pues si no trabajan no producen y porque les voy a compartir entonces ese tipo de anécdotas que a mí me sorprendieron en su momento y que nunca he llegado al punto de cuál ha sido la verdadera razón o evolución del por qué en esta mezcolanza burocrática y cuál es el resultado lo platicamos en un programa pasado ok no me acuerdo sí lo comentamos y tiene que ver con el ver cuál es la función de ciertos actores en la administración pública o en la política ok qué pasa con el no con todos aquí no hay no hay no hay absolutos claro con las con las mayorías la mayoría del funcionario del norte llega aquí el martes en la mañana ¿por qué? porque no le gusta el Chetumal y dice puedo acomodar las cosas que tengo que hacer en Cancún para no venirme el lunes y ni siquiera salgo de Cancún para qué lunes en la tarde salgo hasta el martes en la mañana si bien me va porque a lo mejor hasta agendo cosas el martes y me vengo hasta el miércoles en la mañana pero por el otro lado cuando va llegando el fin de semana sucede lo mismo trato de irme el jueves en la noche ok y agendo cosas en Cancún o sea yo he sido funcionario a nivel estatal federal entonces juegas con esas cosas buscando estar el menor tiempo posible en el sur ok pero además hay otra cosa tú crees que un funcionario del sur porque no está en su centro de trabajo y porque está en una reunión de amigos en horario no laboral en su reunión de de una fiesta social de lo que quieras no está trabajando no es cierto aunque él no lo reconozca y no se dé cuenta está haciendo política y está funcionando y está abonando para el bienestar de ese gobierno que él representa claro desde el principio de integrarse socialmente con la comunidad y desde la forma en la cual está opinando y está dando puntos de vistas de lo que está realizando su gobierno ok el que no quiere hacer eso y el que nada más quiere venir hacer lo que tenga que sacar sacar la chamba e irse no logra esa integración esos son dos enfoques distintos si entonces a final de cuentas yo 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 lo veo o sea un gobernador que se la pasa en este en una serie de eventos sociales reuniones con su comunidad con la sociedad puedes decir no está trabajando y yo te digo no está trabajando y de una manera mucho más eficiente que si estuviera en un escritorio diciendo ah ya cumplimos con el con el indicador fulano indicador fulano esa no es su chamba esa es la que él cree que es su chamba pero no es va a fracasar la verdad y así como dije el gobernador ¿no? pero para abajo también hasta el jefe de departamento que va a un a unos 15 años en la noche no es horario laboral y están diciendo no es que el gobierno está robando está mal haciendo esto y él agarra y dice no no es cierto permítanme yo estoy yo vi como hicieron esto como el otro esto se hizo así porque la norma federal marca esto y él y lo otro y en ese momento sin querer sin que lo sepa está ayudando y está trabajando en beneficio de su gobierno claro es que mucha gente no lo puede tener no y además es la esencia del servicio público claro pues es la política ahí no tiene o sea en el servicio público perdón perdón no la burocracia el servicio público sí porque son dos cosas se trabajan 24 horas papá claro lo que creo que siente mucho no todos mucho del funcionario que viene del norte es que lo contrató Telcel o que lo contrató Walmart y no es eso el gobierno no es un corporativo no claro que no ah bueno entonces si no es un corporativo debes de hacer otro tipo de trabajo otro tipo de integración otro tipo de trabajo social que no lo quieres hacer porque te urge llegar al norte al restaurante fulano de tal o al fin de semana en el yate del compadre o a lo que tú quieras yo creo que nada es absoluto nada es absoluto me perdonas yo creo que hay quienes son así quienes no son así no por eso dije aclaré dije mayorías no y se ha notado mucho en el último en los últimos sexenios esa ese ese modo de trabajar porque porque el servidor público se ha vuelto de sexenio no hay un servicio público de carrera lo destruyeron lo destruyeron es decir si hubiera servicio público de carrera esa mentalidad la traerían diferente que no tiene que ver si viajan el martes y regresan el jueves no tiene que ver con el compromiso que tienen con la sociedad claro para cumplir con la responsabilidad que tienen hoy asignada pero lo hemos visto o sea hoy el servicio público es sexenal y entonces un servicio público sexenal por mucha voluntad que tengas por mucho que le hagas no puede tener resultados no puede tener resultados porque porque ni te permite conocer la idiosincrasia del estado en el que vives ni te permite saber dónde están las verdaderas necesidades porque estás pensando en otras cosas por supuesto estás pensando entonces el servicio público para mí es fundamental que sea servicio de carrera y al no hacer este tipo de ejercicios te quedas con el discurso de que el sur que no es malo ojalá el sur fuera así es la fábrica y el granero del norte no eso no tiene nada de despectivo eso sería lo ideal lo ideal pero si no comprendes si no entiendes qué es si no te integras socialmente no lo puedes no lo puedes comprender no es por darme un no 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 son dos visiones y está perfecto plantear las dos si yo no hubiera ido a ponerme a comer con los trabajadores de esa fábrica yo no hubiera entendido de qué se trataba no lo hubiera entendido le hubieras dado solo la razón al empresario por eso es importante ¿ves? por eso es importante escuchar de todos lados escuchar y yo te puedo decir una cosa esa es una de las ventajas que yo puedo presumir porque yo he convivido y sigo conviviendo con gente de Cancún de Playa del Carmen de Cozumel de Isla Mujeres de José María Morelos de Lázaro Cárdenas de Carrillo Puerto de Chetumal de Bacalar o sea ¿pero sabes por qué? y eso es primero porque soy pata de perro no ¿sabes por qué? ¿ah que por qué he convivido o por qué? porque en tus orígenes quisiste ser político sí bueno y además sí eso te cambia claro totalmente totalmente porque ya tienes la visión de lo que es el servicio a la comunidad que ese es el ejercicio político verdadero y real el compromiso que tengas con la sociedad que recibes ¿no? y una gran ventaja es que por eso estás así me puedo llevar con todos independientemente de la cultura a mí me preguntaron la otra vez en Felipe Carrillo Puerto oye Natan ¿cómo lo hiciste para que los chetumaleños te acepten? digo pues yo tengo años yendo a Chetumal desde que era un chamaco iba a Chetumal convivía con los con la gente pero Chetumal es la sociedad más abiertas que hay sí claro pero para ellos quizás no ¿por qué? no te voy a decir por qué porque no lo entiendo ah bueno Chetumal tenemos de verdad si tú me dijeras ¿cómo le hiciste para entrar a Felipe Carrillo Puerto? estamos formados con migración de todo el país y de todo el mundo tenemos argentinos italianos y todos son bienvenidos y le damos todos cubanos todos cubanos no ya casi no hay cubanos es más bienvenida creo creo que a lo mejor podríamos quién sabe es difícil también afirmarlo que a lo mejor somos el estado más cosmopolita de todo el país yo creo que es correcto Charito por nuestra ubicación geográfica y por nuestra historia misma muchas gracias nuevamente Charito por permitirnos hacer tribalín aquí en tu casa ya se gastó se acabó acabado se hizo acabado se hizo muchas gracias de verdad ha sido muy enriquecedor hemos tratado de ir haciendo tribalín de esta manera un poquito distinta a otros conceptos otros formatos más pero precisamente con el ánimo de causar otro interés y pues obviamente ir evolucionando también nosotros perfecto bienvenidos nuevamente gracias gracias y por supuesto gracias a usted por permitirnos llegar con mesa política tribalín Rosario Luis y Jonathan para pues todos los que nos estén viendo en Quintana Roo en México y el mundo y no olvide esto es una producción de Grupo Contra Punto Cancún Channel Contra Punto Noticias y Chetumal TV hasta pronto hasta pronto